¡Ahhh! ¡Ahhh! No es más que un caro suelto de la mentira Por eso sé que perderte no era quedarte sin nada La muerte es solo la suerte Con una letra cambiada en tu espera Tu corazón es una cremallera de cristianidad Aunque las emociones graficas con botones Vienes con mi bendición Dormir contigo es repetir francés en una facultad Dormir parece una esquela Y enseña en cuanto mire la oscuridad Sumándote salidas y duerme velas Hoy llamo a las rosas más Y al final me desafío Las mujeres que se van Se quedan en el camino Por mucho que me duela te debo admitir Que otras me ven sin ropa y tú desnudo Será mucho mejor aprender a oír Cortar la cuerda, deshacer el nudo Ya no juego en tu tablero Con todo nuestra abraza Solo diré que te quiero Se sacunda de la barra En tu espera Tu corazón es una cremallera de cristianidad Con franqueras emociones Tú traficas con botones Vienes con mi bendición En tu espera Tu corazón es una cremallera de pastador Con franqueras emociones Tú traficas con botones Si eres una invención Te encosterá Te encosterá La contra el mío Te encosterá 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 Te encosterá